Bueno, buen día gente, nuevamente. Volvimos a 10 y media de la mañana porque tenemos a nuestro primer invitado, pero esta vez por Zoom, porque tenemos conectado a Luis Valerio, precandidato presidente comunal de mi localidad de Maggiolo. Buen día Luis, ¿cómo va? Hola, buen día Jimena, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va? Bueno, precandidato por adelante Maggiolo con Carolina Curti, ¿cómo se están preparando para estas elecciones que son nada? ¿Faltan dos semanas? Sí, faltan a partir de hoy 13 días, 14 días, lo cual estamos recorriendo casa por casa, hablando con todos los vecinos, llevando nuestra propuesta, escuchando a cada vecino en sus necesidades, como también proponiéndole una participación activa en todo lo que ellos anhelan para Maggiolo. En lo cual nosotros vamos a tomar notas de lo que cada uno pretende de ahora en más, para que Maggiolo avance y se sientan incluidos y escuchados dentro de la gestión. Perfecto. Luis, ya tuviste, para la gente que no sabe, tuviste un periodo largo, durante ahora dos años no. ¿Por qué elegiste volver a presentarte y a querer postularte esta vez? Los motivos fueron, primero, yo el día que me retiré de la gestión, cuando me retiré de la comuna, dije, de ahora en más, me dedico a mi vida privada. Resulta que, pasado un tiempo, los mismos vecinos de Maggiolo empezaron a llamarme, a pedirme que trabajemos, que trabajamos, o sea, empecemos a trabajar por Maggiolo nuevamente. Y la decisión fue, bueno, dentro del equipo que armamos, que todos tengan participación y voz, en la cual, en consenso entre todos, quisieron que yo sea, digamos, quien iba como candidato a presidente comunal, lo cual me dio una gran satisfacción, porque los vecinos de Maggiolo son los que me pidieron que regrese nuevamente a la gestión. Y el otro motivo fue también un poco lo que, digamos, se degradó con algunas falsedades en algunos momentos, la actual gestión, lo que nosotros habíamos realizado durante 12 años, que estuvimos al frente de lo que es la comuna de Maggiolo, trabajando a destajo, con el empeño, con la seriedad y siempre con la empatía con los vecinos. Por eso es que decidí volver y por eso es que hoy estoy caminando nuevamente las calles de Maggiolo, para que cada vecino me escuche, como así también nosotros los escuchamos a ellos, y conjuntamente, como te dije recién, lograr una mejor calidad de vida para todos los magiolenses. Bueno, claramente estuviste adentro, sabés cómo funciona todo esto. ¿Cómo ves el pueblo en estos dos años en los cuales no estuviste en la gestión desde afuera? Mirá, yo no quiero ser crítico porque no corresponde, aparte tampoco integraba la minoría, porque vos sabés que Candela es quien integra la minoría, quien trabaja dentro del Consejo. Lo que yo observo es la disconformidad de los vecinos en este momento, en ciertas, digamos, secretarías o también, como así, de los servicios que se brindan. En lo cual, siempre la gestión comunal tiene que caracterizarse por brindar servicios, por estar brindando con empeño, o sea, lograr una mejor calidad de vida de todos los magiolenses. Como así también, una cosa que me preocupa es que si ponemos un balance o hacemos un balance de lo que fueron nuestros comienzos en la gestión, los primeros dos años, yo también recibí una comuna en la cual tenía una deuda importante, era mucho más del 10% del presupuesto anual que tenía la comuna, y sin embargo, en los primeros dos años, nosotros ejecutamos, por gestión propia, más de, en total eran 11 viviendas, más de 11 cuadras de asfalto, de repavimentación, como así también de asfalto nuevo. Hicimos 8 cuadras de cordón cuneta, hicimos o embellecimos la entrada a Maggiolo, y hoy por hoy, eso nos dio, hubo promesas que la gente está esperando, y lo escucho en cada vecino que hablamos y dialogamos, están pendientes o ansiosos de volver a tener un balance como tuvo Maggiolo en dos años. Perfecto. Un equipo de trabajo nuevo, renomado, con gente joven, es el que se presenta ahora, ¿cómo lo ven? ¿En qué proyectos están trabajando? Mirá, sí, hemos hecho una renovación casi total, hay personas que me acompañaron en las gestiones anteriores, como Walter Wolf, bueno, Candela también integra esta nueva comisión, pero está el caso de Carolina, que es la primera vez que integra una comisión comunal, Carolina Curti, Federico Reynoso, Alec Odermá, Caterina Padován, Lara Salazar, gente, Claudio Sacido, gente que está con un gran empeño en trabajar por Maggiolo y cambiar la vida de todos los magiolenses. Sí. Bueno, es un caso particular, van a interna por el mismo espacio, con Jorge Tina Aguirre, la actual candidata. ¿Cómo es este sentimiento de que básicamente se defina quién sigue el camino de ustedes dos ahora? Yo debo ser sincero, nunca tuvimos una buena convivencia, ellos siendo minoría, sé que va cualquiera de los dos en esta interna, va a integrar la lista, o sea, va a integrar la comisión después porque quien gane la interna va a ser cabeza y, bueno, el otro será el cuarto de la lista. Eso es lo que más me preocupa, por una situación de que yo nunca me dirijo o actúo de una forma autoritaria, tampoco tengo una forma de ser, digamos, muy avasallante. Eso es lo que más me preocupa para llevar adelante la gestión, si a nosotros nos toca ser gobierno. Después son cuestiones que el pueblo lo va a decidir, quién va a ir primero, quién va a quedar, digamos, como cuarto integrante de la lista, pero yo lo que confío es en todo mi equipo de trabajo, en el cual es un apoyo total y todos tienen voz y voto dentro de mi comisión, los cuales se tienen que sentir integrados y trabajar. Para poder trabajar tenés que tener armonía, empatía. La comisión, como así también, empatía con todos los vecinos de la localidad. Perfecto. Y por último, bueno, vas con Lisandro Enrico, Maxi Pujaro, están bastante trabajando. ¿Crees que eso también es beneficio? Empecemos primero por el candidato a gobernador. Es la primera vez que la provincia de Santa Fe o el Departamento General López tiene un candidato del Departamento General López, oriundo de Hugues. Maxi es una persona que trabajó dentro del Ministerio de Seguridad en el gobierno de Miguel Lischi, en el cual tuvo siempre mucha predisposición hacia nuestra localidad. Yo lo conozco el año 2009, cuando empecé mi primera campaña para llegar a ser presidente comunal. Yo siempre digo que hay que estar agradecido por lo que Maxi hizo por Maggiolo o nos entregó para que los magiolenses tengamos una... Yo redundo mucho en la mejor calidad de vida, como fue la ampliación y remodelación de la comisaría y el juzgado, todas las luminarias LED que se colocaron en Maggiolo, el sistema de videovigilancia, el cual, a pesar que dicen que no funcionaba, estaba funcionando cuando nos fuimos, había ocho cámaras en cada acceso de la cualidad. Y eso lo logramos durante la gestión de Maxi Pujaro como Ministro de Seguridad. Tengo la plena seguridad de que si Maxi llega a ser el gobernador de la provincia de Santa Fe, nos vamos a ver muy favorecidos por el aprecio que él tiene hacia nuestra localidad y por el trabajo en conjunto que siempre llevamos. Y está más por decir de Lisandro Enrico. Vos lo verás, lo conocés, es una persona que está, vive, para atender la demanda de todo el departamento. En las 31 localidades del departamento General López está presente. En las instituciones intermedias, educativas, y en Maggiolo, lo sabés muy bien porque somos coterráneos de la localidad, todo lo que hizo Lisandro por Maggiolo, todo lo que logramos junto a él. Maggiolo tiene una red de distribución de gas por Zeppelin y fue un trabajo dentro del gobierno de Miguel Lischi, un compromiso de Lisandro. Después, bueno, cambió el gobierno provincial y lamentablemente no pudimos continuar con ese proyecto, como así también la firma del proyecto de cloacas, que también terminó el gobierno de Miguel Lischi y no lo pudimos continuar porque lamentablemente las localidades que estábamos dentro del Frente Progresista o trabajando junto a Lisandro Enrico fuimos un poco como ignorados dentro de esta gestión actual provincial. Perfecto, Luis. Bueno, muchísimas gracias por la nota. A trabajar fuerte en lo que queda y éxitos. Desde ya te agradezco mucho, agradezco a VerTV por tener este espacio en el cual nosotros vamos a continuar trabajando hasta el último día que tenemos, ya después empieza la veda política, visitando a los vecinos, escuchándolos y algo importante que te quiero decir que es una propuesta que les llevamos a todos los vecinos, es que nos expresen en qué nos equivocamos o en qué nos tuvieron de acuerdo con nuestra gestión, pero lo más importante, qué es lo que ellos desean por Maggiolo. Y en eso también va ilvanado el Consejo Consultivo Juvenil. Es una propuesta que tenemos, es una propuesta que vamos a llevar adelante para que todos los jóvenes que están hoy en la edad de cursar la enseñanza media como es la escuela secundaria, creen un consejo dentro de lo que es el centro de estudiantes y una vez por mes concurran a la comuna, lleven sus proyectos, los cuales los vamos a trabajar con la juventud de Maggiolo y así también queremos que los niños de sexto y séptimo grado, también lo que ellos anhelen o quieran para su localidad, que lo expresen y poderlo concretar y entonces vamos a tener un gobierno de armonía y que todos se sientan partícipes. Esa es nuestra meta y es nuestro deseo para que Maggiolo siga avanzando. Me encanta la idea, hay una localidad vecina en este momento, no me acuerdo, que también tiene ese proyecto y la verdad que los niños te sorprenden con sus grandes ideas y muchos de esos proyectos fueron cumplidos en base a la idea de los más jóvenes, así que es buena. Sí, esto nace por alguien que nos acompaña día a día dentro de lo que es nuestro espacio en Adelante Maggiolo. Esto sucedió en la localidad de Córdoba, que él estuvo viviendo en ese lugar y bueno, tomamos también esa iniciativa, la presentó hoy y como te dije, escuchamos a todos y es un gobierno que queremos llevar adelante en comunidad. Bueno, muchísimas gracias Luis, un beso enorme a vos y a todo tu equipo. Gracias Jimena, lo mismo para vos, un abrazo enorme, un beso y bueno, un saludo a toda la teleaudiencia de VER TV. Muchísimas gracias por el espacio. Adiós.